La Solución a Mis Problemas La Solución a Mis Problemas La Solución a Mis Problemas Y ya está apareciendo ahí Mauricio Ahí están los números Matías Sí, porque los puede llamar Almas 569 57 74 49 30 O almas 569 75 73 37 85 Ahí está Bajo Terra, el placer de la pureza Agua purificada que te embellece Porque te arregla hasta el cuti Dijo la franquilla Sí, bien Ahí está, extendemos un saludo A la gente de Bajo Terra Que nuevamente nos acompaña ya Por tercer año consecutivo En la edición de este Mundialito Ya vamos a cumplir tres años además En compañía con Bajo Terra Así que para ellos Nuestro saludo, nuestro abrazo Como sponsor también De esta fiesta del running Que tendremos el día domingo Ya le vamos a estar contando de ello Volvemos a los saludos Antes de las noticias Que quedaron pendientes Dice Patricia Badamondes Dice El fútbol lo hacen los dos El entrenador y el jugador Jugadores Si el entrenador no supo explicar bien Y el jugador no supo entender Hay falla de ambos También kilómetros más, kilómetros menos Esta pareja talquina que recorre el Maule Buenos días gente maravillosa del canal Y todos los que ven Lindo y primaveral jornada En Talca No me gusta tanto el fútbol Así que no opinaré Un abrazo cariñoso Y después de un poquito más adelante Nos escribieron Yo pondría a la bate molina En el billete de 20 pesos Sí, también es una buena opción También Soledad Contreras Dice Hola buenos días Mati y Mauricio Que sea un hermoso día Yo aquí viéndolos Cuídense El equipo más positivo Grande De San Javier Parte de los Comentarios que nos han llegado Y María Isabel Pérez Que dice Fran Si te traje el corderito Ja 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 Sorpresa Me cae mal esa señora ¿Por qué le cae mal? Porque sí me cae mal ¿Quieres que te diga por qué? Porque acá somos un grupo Somos tres No puede decir Ya Ya empezar con Ya mira Matías Con pataletas de cabrón chicos Matías Matías La revisión de la prensa Invitamos también a David Catrian Que ya se viene su momento Más adelante Va a estar conversando con nosotros Sobre la alimentación A que nos informemos juntos En este espacio Dedicado a la revisión De los medios digitales Comenzamos con el heraldo ¿Sí? Comenzamos con el heraldo Don Iba a decir Marco Saavedra ¿No? Viste un uno también Está con nosotros Te está haciendo Bien Tira al corazón Mauricio Comienza Linares Un fallecido en atropegue conductor Se dio a la fuga Mira Vamos a otro ámbito En lo policial Chanco Dos víctimas fatales En accidente de tránsito Fue alrededor De las 2.40 Del domingo En la ruta M50 En el sector San Ramón Donde se produjo El fallecimiento De Dos personas En accidente de tránsito De carabineros Ahí está Bajamos un poquito Ahí está Pena de cárcel Para inspector Condenado por abuso sexual A menor de edad En liceo de PIV Difícil Dice por el delito De abuso sexual En contra de una persona Menor de 14 años Fue condenado Un profesor Que desempeñaba Como inspector Del liceo Pellugue La víctima Fue Atacada En el interior Del recinto Del recinto De educación Yo en esa En esta En esta noticia Yo sería de la idea De poner la foto Nomás Para que la gente Ya vaya conociendo A la gente mala En lo policial Que tenemos Carabineros comunitarios Gestionó Reencuentro familiar Entre hermanos 20 años Mauricio Que no se vean Esos dos hermanos En Linares Y se logró dar Con Con Bueno La dirección De una de las Personas Que no se sabía En qué lugar Estaba habitando De nuestro país Y se logra Este reencuentro Se trata Por Mira La solicitud La hizo José Miguel Cabrera De 78 años Que reside En la comuna De Machalí En la región De O'Higgins Y se acercó A la subcomisaría De carabineros Y Esta institución Hizo digamos Todo el cruce De datos Trató de Ubicar A su hermano Así que Se reencuentra La familia Oye Es más o menos fácil Eso de buscar En persona Depende Si tenía el root Ponía el root De buscar Y te aparece Muchas veces Eso está asociado A Por ejemplo Rutificador Que es lo que Tú te mencionas Es según El domicilio electoral Que tenga la persona Y muchas veces Las personas No cambian Su domicilio electoral Hace mucho tiempo Pero en una vez Ya llegamos más cerquita Acuerda de que tuvimos Voto voluntario Mucho tiempo Entonces si hay una persona Que se fue a vivir A otra comuna Y no tenía interés De votar ¿Para qué voy a cambiar Mi domicilio electoral? Claro, pero ahí está La opción de que uno llega Y le dice Aló, acá vive El señor Matías Cruzat No, mire Él se cambió Como la vecina típica Se fue Que la sabe toda A San Javier Vive en el pasaje Tanto Oye, y ahí llega Y al tiro O no Si siempre hay una vecina Que dice Se fue para Linares Se fue para... Claro, siempre la sabe Siempre está la cámara puesta Por si acaso Vamos a lo social Más abajo Dice Rotary Club Trae a Linares espectáculo De stand-up comedy Con Patricia Maldonado Se presentará el sábado 19 de octubre A las 19 horas Me imagino Va a estar lleno de totales Vamos a la sección Le gusta la gente Opiniones Comentarios Reflexiones Y algo más Cuatro maneras En que la... ¿Qué dice? Inteligencia artificial Generativa No dice Sí, generativa Mira Centro Cuatro maneras No sé No veo nada Yo estoy repítima Vamos a tener que buscar lentes Y estamos a una distancia De cuántos metros Cuatro maneras En que la inteligencia Artificial Generativa Está transformando La banca comercial Si es que hay letras Que aparecen cortadas Por eso Sí, es que está El contraste De gris Como De gris y negro Abajo dice Primavera y alergias Uy, algo que También complica En esta época Una Muy mala combinación Por la magister Romy Ortega Muñoz Abajo En deportes Mira Aldi Rojo Luego de la victoria Ante el SAU Necesitan un punto Para mantener La categoría Le sirve Un empate De hecho Ya con un empate En el próximo partido Ese es el peor resultado Que usted busca Porque no lo salía a ganar No lo salía a ganar Salía a defenderte Claro Y te hacen un gol De repente al último minuto Y ya perdimos En otro ámbito Market Maule Anuncia Expo Junto a 150 mujeres Emprendedoras De constitución Más abajo Crónica En Crónica MOP Del Maule Alcanza Histórica Cifra en ejecución Presupuestaria Una inédita Histórica ejecución Presupuestaria Alcanzó el Ministerio De Obras Públicas En la región Un tema que abordamos Ayer Y En Crónica También Equipos Perderán conectividad En octubre Comienza el apagado Gradual De la red 2G En la región Del Maule Ahí se devuelven Los teléfonos Tú vas a las compañías Y te entregan Un aparato nuevo ¿En serio? Mira Sí Si el otro día salió En Movistar En Tel Y no me acuerdo Cuál es que Ya Sí porque hay Mucha población adulta mayor Que se acostumbró A los teléfonos Digamos Y quieren mantenerlos Quieren mantenerlos Y ya es cómodo Para ellos Así que Vamos A continuación Con el otro medio Que es Diario Talca Conocemos Ahí Que es lo que Se destaca Llegamos hasta Diario Talca Y nos vamos al corte ¿Cierto Señor director? Sí Bien Ahí está Colombia Versus Chile Abre la segunda rueda De las clasificatorias Al mundial 20-26 Porque yo elijo creer Confío en Chile Bajamos Titulares Conferencia Episcopal de Chile Llama a participar En las elecciones comunales Y regionales Contempladas para El próximo fin de semana 26 y 27 Mira el leito Algo súper importante Que no se los vaya Patricio Lo de la Teletón Pero La que sigue ahora Antes Ahora viene Ahí se Te gusta el show De la Teletón Revisa aquí Nuevos artistas Que se sumarán Al evento televisivo No la vi La de Ría Matías En orden Ya pero la otra La importante De Ría La importante Convoca una jornada Para sensibilizar Y prevenir El cáncer de mama En talca En talca Que tendrá lugar En el día Viernes Muy bien Ahí dice Fiscalía Seguro que Vienen más juicios En talca Contra integrantes Del tren De la Aragua Tren de la Aragua Abajo Proponen Unidad Parlamentaria Para gestionar Recursos Y terminar La ex Intendencia Que Uff Lleva años En reparación Bajamos Ahí está Mauri Solista Internacional Se presentará En talca Junto a la Orquesta Clásica Del Maule Y contaminación Del aire En el Maule Proviene Del uso De leñas En los hogares Bajamos Carabineros De la Cuarta Comisaría De talca Recupera Vehículos Robados Y en Economía En Economía Ahí está Economía Pacto Fiscal Pacto Fiscal Anuncian Indicaciones A la Ley De Concesiones Marítimas Y Patrimonio Cultural Bien Eso es lo Que está En En La edición De hoy De Diario Talca 11 con Un minuto Mauricio Nos despedimos Una hora Una hora Patricio Te vamos a ver Más tarde ¿O no? No sé Patricio ¿Qué dice usted? ¿Sí? Hay despacho Maravilloso Así que bueno Mauricio Se va Pero Se va a terreno No que se vaya Y desaparezca Así Pum Una hora Me siento Conforme Así que Nos vemos Nos vemos Matías La gente te va a ver También En un ratito más Nosotros Nosotros Lamentablemente Nos quedamos Acá No vamos a poder Ir a comer Churrasco No vamos a ir a comer Churrasco Vamos a ser vida sana Vamos a conocer Sobre la vida sana Con David Catrian Así que Se nos viene Nuestro invitado De vuelta De este corte Churrasco 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 Churrasco